Ok, ¿está bien claro ahí? Ahí está, claro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Flor. Ya se me pusieron. ¿Ah? ¡No! ¿Hablale en serio? ¿Florecita? No, pero ¿así se llama? No, yo me llamo Rosa, por eso me pusieron Flor. Lo que pasa es que la rosa es una flor. ¿Para qué se llama? Buenos días, doña Rosa. Ay, buenos días, nena. Ya vinimos a visitarla, miren. Ah, gracias. No bajó al carro. Y mira, va. Ay, no. Cabal para tapar la placa. Doña Rosa, ¿cómo le va? Por aquí, bendecida por Dios. Nuevo amanecer. Y Dios nos dio la vida, estamos ya trabajando también. Y gracias por ustedes también que me vinieran a visitar hoy en la mañana. No sabía. Ya no te dañaba. Ah, sí. No sabía yo que si iban a venir por... Me dijeron ahí, te van a ir esperando y... Yo no sabía esto. Muchas gracias. Desde ayer estamos que queremos venir, pero... Ajá. No se nos hace posible. Ya estaba llegando. Sí, porque tuve una salida el día de ayer. Ah. Sí. Vea, no sé qué de cosa allá de abajo. Sí, fui a una salida y encontré una solución y gracias a Dios. Que sí, me va bien. Qué bueno. Ah, bueno usted. Ajá. Este, le queremos traer una ayuda. Ah, muchas gracias. Que le mandaron para... Para su casa pues, va. Sí. O si no, para comer pollo. No quiere pollo. Sí. Ah, no. Primero es mi casa porque... No, primero el pollo. Ah, no. Que sea tomate con chile ahí, pero ahí vámonos. No, primero el pollo. Tomate con chile. Sí. Unos huevitos ahí. Sí. Está bueno, ah. Sí. Un chile con tomate. Ah, sí. Salsa de tomate con chile. Ah. Un par de huevitos. Usted piensa aquí. Es una persona con... con bastante... ¿Cómo te parece si usted piensa? Porque sabe que su dinero lo va a invertir en su casa y no en comer pollo. Exactamente, con lo poco que va llegando, va llegando, uno va reuniendo. Si yo fuera de usted, yo pensaba diferente, porque yo sí me lo pensaba en que ir a comprar pollo. Ah, no. Pero usted no. Porque es bonito de comer, bonito de comer, pero lo que es de material es mejor hay que utilizarlo, porque con lo poquito va uniéndose y uniéndose. Cuando uno mira ya, llegamos al nivel. Eso es cierto. Sí. A la casita. Exactamente. Ok, ahorita vamos a mencionar. Bueno, doña Rosa, la persona quien le envió la ayuda me dijo que lo mencionara. E-S-R, desde Huichita, Kansas. Desde Huichita. De Huichita. Desde... Desde Luis, pues. De Huicho. Luis, Huichito. No, Huichita. Pues por eso Luisa. Se llama Luisa, me imagino el estado. Ah. Desde Luisita, porque el Huicho es Luis, va. Es un diminutivo, va. Huichita, Kansas. Me imagino. Sí, porque es Huichita. Huichita. La cantidad es de 931. 900. Ay, muchas gracias. Le entrego aquí los 31 primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. 900. Aquí está, mire, doña Rosa. Bájense ahí a la persona que le envió la ayuda. Sí, muchísimas gracias, porque legalmente están viendo la situación mía. Entonces, ciertamente, con lo... Así, me está llegando, ya me compran unos 300 de bloco. Verdad que sí, ¿verdad? Sí. Una gran ayuda y Dios que me las ayuda, las personas que me sigan ayudando o las que me mandaron este... este dinerito, porque legalmente ahorita, ya antier ni ayer no fui a trabajar. Hoy no fui porque el pozo se me fue. No, no, no echa agua. Sí. Ya no tiene agua. No sé si fue la bomba o fue el pozo que se secó, no sé, solo Dios sabrá. Ajá. Ay, Dios. Sí. Pero ya va poco a poco recaudando para su casa. Sí. Sí. Gracias a Dios que sí. Ah, qué bueno. Usted sabe la verdad de alguien que... de una persona. Ajá. Es cierto. No sabemos la verdad. Bien, ella sí. Porque... La persona que me estaba comentando la otra vez. Ajá. Mire, pues yo le iba a comentar a ella Rosa. Hay más ayuda para ella Rosa, ya no? Este, solo esta. ¿Solo esta? Ajá. Mire, Puña Rosa. Sí. Yo sé que nos conocemos, Ajá. Ya por mucho tiempo, la conocimos, la conocimos por medio de Miguel. Ajá. Nos trajo acá, conocimos a Marcel, a sus hijos y toda la cosa. Ajá. Porque como está lejos. Usted sabe que está lejos de aquí para allá. Sí. Entonces quizás, eh... Esta es la entrega, la última entrega que le hacemos. Ajá. No sé cómo está la cosa así va. Cualquier cosa, pues Miguel es el que lleva su proyecto. Sí. Ajá. Porque ahorita que yo también me salió otro proyecto a mí y en todo el grupo. Entonces, eh... Nos vamos a enfocar más allá. Sí, porque el... Quiere decir que la... La avenida de allá para acá es muy largo. Ajá. Sí, muy largo. Ajá. Entonces, eh... Yo lo digo porque... Por si es un caso, verdad, las personas preguntan, va. Ajá. Porque incluso también está... Para Sonia también hay ayuda. Sí. Vaya. Para allá. También tenemos una ayuda para Sonia, que tenemos que entregárselo, va. Porque son personas que mandan, que se encariñan con... Con ustedes. Sí, tiene mucha razón. Y pues... Son para ustedes. La cosa es que nosotros, eh... Más que todo, ya no estaremos viniendo por acá. O sea, que los casos... Que nosotros aquí ya no tenemos casos. O sea, ya nosotros... Nos fuimos retirando. Ajá. Entonces, eh... La situación es que está bien... Retirado. Sí. Entonces, yo como ahorita... Como ahorita ya me estoy poniendo muy huevón. Ay, Dios mío. Ya no come. Ajá. Ajá. Ya no come. Póngase dieta. Ajá. Vaya, pues... Nobre. Mira ahí abajo el carro. Ajá. Que me estoy poniendo muy huevón. Ah, pero vaya. De los gordos. De los gordos y de los mismos que pasa con... Porque come mucho. Ajá. O sea, es que... Porque uno está gordo y pone huevón. Sí. Voy a arrojar. Porque la gordura. No, mis huevitos son chiquitos, ¿no? Ay, no. No lo estás diciendo. Ay, no. Ay, no. No lo estás diciendo, Roma. ¡Ah! Mira, pues explíquese bien. ¿Qué va a decir la gente? No, doña Rosa. Roma se pone el periódico. Yo voy a ver mis huevitos y también... Chiquitos. Ya va usted. Pues, doña Rosa. Entonces, este... Para las personas que quieren seguir ayudando a doña Rosa, pues... Pueden, este... Ahí también ayudarlo con Miguel Ángel. O sea, con nosotros ya no, porque ya no vamos a estar viniendo por acá. Pues fíjate que... Nos queda bastante retirado, entonces, este... Y por la situación que ella tiene, pues... Y si por un caso le mandan a... Supuestamente los de Buenos Corazones, me mandan a llamar y yo voy. Ahí está, ve. Ah, va por allá. ¿Usted va para allá? Sí. Ah, está, pues... Sí, está bien. Entonces sigamos recibiendo, sigamos mandando. Sí. O sea, que usted vaya si nosotros recibimos. Exactamente. Ok, ya saben, ya entonces... Entonces cualquier ayuda o cualquier cosa que ustedes quieran mandar. Y entonces doña Rosa va allá. Ella se encarga de recibirlo y... Y pagar su gente que hoy te están haciendo su casita. Sí. Que ya empezaron a hacer su casita de ella. Ajá. Ajá. Entonces, este... Gracias a Dios, pues... Ya le iniciaron y poco a poco. Y como dice ella, va que el dinero que tiene, pues... Yo le estaba diciendo a ella que compre pollo, compre pollo. Pero no quiere comprar pollo. Ella quiere... O sea, ella prefiere comprar un bloque que pollo. Sí. Porque el bloque es más grande y si comen pedacitos de bloque puede ahorrarlo. Ajá. ¿Para que sí? No puede mismo. O sea, compre un bloque, es grande, va. Cuesta 3.50. Un bloco, 4. Cuatro. Y una lila de pollo, un poquito. Ajá. En cambio un bloque, necesita un pedazo de... Y se me empacha el bloque, está joder. Eso. Tengo que tomar bastante por ganas. Ajá. Ajá. No, como ella tiene de prioridad ahorita. No, pero como ella me está diciendo, y... Como yo no como bloc. Ajá. Yo no como bloc. Ajá. 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 Me agarra. Ajá. 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 El padre y la madre supuestamente que perdieron a los hijos por medio de una... Una situación muy tremenda. Y yo no quiero perder a mis hijos por mi mismo sentido. Ajá. O por mi misma forma de ser. Si yo amo, tiene que ser completo. Yo me tengo que... Jalarme de todo, de todo. Ya no consumir así como otras cosas que... Sí, está bien. En que no lo ha consumido, pero... Legalmente yo por el amor de mis hijos sí lo voy a hacer. Ahora tiene que estar calmada para que... Sí. Para que vean que todo está... Todo está bien, porque psicológicamente también... Los de la PGN ven todo, observan todo ese comportamiento de la persona. Ajá. Ajá. Uno puede ser relajado, bromista, lo que sea y todo, pero... También cuando uno ya tiene... Ya está excedido... Eh... Se nota. Se nota. Por ejemplo, miren en mí, se nota que tengo sueño. Quiere decir que... Estoy bien hecho lata. Ajá. Va. ¿No hay más con los exámenes que le van a hacer? Peor que me dijo que era huevón. No. Sí lo voy a... Lo voy a hacer. Ah, vaya bien. Ya teniendo los exámenes y hay alguna pregunta que me... Llegarán a hacer... Ya, ya voy preparada. Ya voy preparada. ¿Verdad que sí? Sí, ya voy preparada ya porque... Para que así no van a dudar de mí. Y gracias a Dios que ahorita... Supuestamente ahorita ya tengo bastante... Control en mí misma. Porque... Yo por mis hijos lo hago. Y lo haré para toda la vida hasta que... Dios venga y me recoja. Sí, porque yo... Supuestamente yo amo a mis hijos. ¿Supuestamente o así es? ¿Quién no madre? Ajá. No, madre. Lo va a hacer. Eh... Yo vi el caso de una mujer ayer. Yo estoy entera. Mis manos están bien. Mis piernas están bien. Mis pies están bien. Mi mente está bien. Pero de la joven que... De verdad que sí... Tuve un accidente de un vehículo. Tiene perdido las piernas. Tiene clavo en las piernas. En la cintura también. Y... Y a pesar de todo lo que está ella... Ama a sus hijos porque yo no lo voy a hacer. Sí. Sí. Ella dijo que si no iba a regresar a los hijos... Mejor se iba a quitar de este mundo su vida... Porque... Ella sin los hijos no puede vivir. Sí. Y a pesar que está más desgraciada que yo... Ya ves. Esa mujer sí que... Legalmente... Daba tristeza de verla... Pero... Ama a los hijos. Sí pues. Bueno... Y porque yo no lo voy a hacer. Sí. Sí. Tienen que hacerlo como ella razón. Y luchar por ellos también. Luchar. Desde luego. Todo tiene sacrificio. Sí. Bueno... Doña Rosa pues ya le explicó... Entonces Roma ya nosotros venimos... Ajá. Platicamos y aquí está entonces grabado... Entonces nosotros nos vamos a... Sí. Ahí yendo. Parece que tenemos muchas chances de hacerlo ahorita. Entonces... Pior que ahorita estamos haciendo unos buenos chingolitos allá. Entonces ya no nos queda mucho tiempo. Yo lo digo... Soy sincero. Porque tampoco me voy a decir... Sí, no puedo. Tengo un pendiente con una señora de unos niños de Roxanita. Sí. Ajá. Pero... Saber por qué será que la gente no quiere ayudar a esa... A esa familia. Una sola persona... Que ha recaudado... Como nueve mil chingolitos para comprarle un terreno. Una sola persona nomás. O su grupo de ellas no sé cómo están. Por una rifa. Pero nadie... Nadie... Como que no les importa o no sé. No sé, no sé por qué. Va. Ajá. Sí. Sobre todo, no es así de la vida muchachas. ¿Qué podemos hacer? Sí. Ay Dios. Bueno, entonces nos vemos. Igual.